Riquelme Pule la joya, el nuevo pallero que ilusiona a Boca. Vamos por más noticias de Boca Juniors, antes de ver este video suscríbete al canal y deja tu like y presiona la campanita para recibir noticias de nuevos videos todos los días. Juan Román Riquelme espera con ansias una joya de Boca. ¿Habrá un nuevo Martín Pallero en el Cineis? Juan Román Riquelme ha reforzado la plantilla que encabeza Hugo Ibarra en Boca con la llegada de Martín Pallero y Sergio Romero respectivamente. Se entiende que además de los datos recogidos por Boca, la promoción de jóvenes también ha aumentado recientemente. En ese sentido, han pulido una joya del Cineis para el 2023. El protagonista en cuestión fue el centrocampista suplente Julián Carrasco, cuyo gol permitió a los de la libel de prolongar su racha invicta en la división. Al juvenil le sigue Riquelme, su mayor referente y posiblemente el próximo pallero. Carrasco, promoción 2002, una de las tantas joyas que posee Boca en la reserva, dirigida por Mariano Herrón. Juan Román Riquelme descubrió al nuevo Martín Pallero. Julián Carrasco y su adoración a Juan Román Riquelme en Boca Julián Carrasco, autor del gol del Cineis, habló con ESPN luego de que Boca y Lanús igualaran el banquillo y dejó claro que Juan Román Riquelme era su modelo a seguir. Roma, Riquelme, es mi referente, no hablo con él, pero bueno, es el referente, dijo Carrasco, una joya para Boca dada a la zona de ataque. Gracias fan por ayudar a que este canal crezca y que siempre puedas traer noticias de este maravilloso equipo, muchas gracias a todos, un fuerte abrazo.